En cinco categorías continúan los trabajos en la Escuela de Fútbol Infantil y Juvenil Paris Saint Germain, que tiene como sede el Centro Deportivo Ferrocarrilero, bajo la dirección de Giovanni Ledo Briones, quien comentó. Sí, estamos muy contentos. La verdad es que los resultados se van dando poco a poco. La escuela se va cimentando, ya se va estableciendo muy bien. Tenemos alrededor de 90 alumnos, ya es matrícula, creciendo. Hemos tenido por ahí incorporaciones importantes de los entrenadores. Los chicos van contentos, los padres de familia están muy contentos. Tenemos unas canchas súper cómodas, todas empastadas. Las instalaciones, la verdad, son muy buenas. Gran seguridad para los alumnos que asisten a sus entrenamientos a dicha institución futbolística, con ingresos y salidas controlados, con excelente cuerpo técnico en diversas categorías. Tenemos, son cinco categorías, están divididos por años. Tengo a directores técnicos acreditados, como el profesor Juan Albino Infante. Tenemos al profesor Rafael Pá, tenemos al profesor Ricardo Arturo, que son licenciados en Educación Física. Un servidor que atiende la categoría 2014-2015. Y bueno, por ahí tenemos al licenciado César Augusto, que son entrenadores, algunos ya con experiencia, y algunos que se van incorporando, pero con muchas ganas, y bueno, trabajando al 100 para que los niños mejoren. Como parámetro, a los integrantes de la Escuela Paris Saint Germain de Jalapa, toman parte en diferentes torneos de Jalapa, como de Banderilla, en la Unidad del Valle. Para el año próximo, tienen planeado participar en la Coba Puebla, donde lograron buenos resultados en la edición de este 2022. Para RTV Más Deportes, en cámara Miguel González Mafra, informó Carlos Serrano Bazán. Gracias por ver el video.